Hijo, pero acuérdate, ¿dónde los tiraste? Acuérdate, ¿dónde, dónde, dónde, dónde estuviste? Es que yo ya no traigo dinero, hijo, era lo único que traía, acuérdate, a ver, siéntate, acuérdate bien, ¿dónde los tiraste o dónde los dejaste? Pues sí, hijo, pero yo qué voy a hacer ahora, era lo único que traía para la comida, para las medicinas de tu abuelita, ¿ahora qué voy a hacer para apagar la luz? Ay, Dios, y ahora, ¿qué vamos a hacer? Déjame marcarle a tu papá, a ver qué me dicen, nos va a regañar, pero pues, a ver qué, ay, mi hijo Bueno, oye, amor, fíjate que este niño tiró el dinero, sí, pues se lo di, pero pues no pensé que lo fuera a tirar y no sabe dónde lo dejó Sí, ya le pregunté, no sabe, ¿y ahora qué voy a hacer? ¿Tú no tienes que me mandes poquito? No, pues, era para las medicinas que me manden ¿Y ahora? Bueno, pues, ni modos, ándale pues, adiós, fíjate ¿Ya ves, hijo? Tu papá ya no trae dinero, le pagan hasta la siguiente semana, ¿ahora qué vamos a hacer? Ay, hijo, de verdad Pues vente, vamos a ver si conseguimos para las medicinas o a ver si conseguimos poquito para comer, a ver qué Señora, espérame, yo creo que voy a encontrar un dinero tirado y pues quisiera hacer la labor del día, quizás no es mío, pero pues, no es mío Pero pues, tampoco sé si son míos, hijo Pues sí, pero tampoco, pues son míos y creo que usted lo necesita más que yo Sí, hijo, pero tú también te ves, este, te ves triste, te ves como, como que traes alguna preocupación, no sé, ¿qué te pasa? Dime Ahorita sí los necesitaba, soy entre la pared porque tengo que pagar la universidad y la renta, pero Creo que yo puedo trabajar o sacarlo de alguna otra manera Pues sí, pero tampoco se me hace justo porque, pues, estás en la misma situación que yo, yo también, pues, los necesito, ¿verdad? Pero, pues, no se me hace bien, no se me hace justo que yo me lleve todo y tú te quedes sin... No, en verdad, no pasa nada, creo que si usted lo necesita más que yo Pues, ¿qué te parece si los dividimos? Y ya si yo me voy más tranquila, este, no sé, porque a lo mejor no eres de aquí, ¿eres de aquí? No, soy del sur, vine a estudiar enfermería porque ya no hay tantas oportunidades como aquí Pues sí, a ver si tus papás no te apoyan Pues no, como lo repito, pues, yo vengo del sur, todos se quedaron allá y, pues, no importa, o sea, yo veo la manera en cómo conseguir dinero Pues mira, ¿qué te parece si los dividimos y ya así yo me voy más tranquila? Tú te quedas con algo para comer o a ver para qué te alcanza y yo me llevo también algo Así ya ni... No, en verdad, señora, usted... No, mira, a mí se me... te lo voy a tomar, este... a mí se me hace mejor que no los compartamos Así yo me voy más tranquila, este, sabiendo que tú te llevas algo porque eres foráneo, no sé si tengas dónde quedarte Yo me voy más tranquila para comer, sí, porque es lo justo, lo que tenemos que hacer todos Muchas gracias, es verdad Los vamos a dividir, mira A ver... Buenas tardes Oigan, disculpe que me meta, pero escuché un poquito por afuera su conversación y... No, ¿todo bien? Todo bien, pues, me acabo de encontrar un dinero en el baño y, pues, quiero hacer la labor del día ayudando a la señora que tiene mucha calidad No, pues, qué bueno, amigo, la verdad, eso se nota que es de una muy buena persona y, la verdad, te voy a decir algo Espero no te lo tomes a mal, pero estamos grabando un experimento social y, de hecho, ellos dos son nuestros actores Eh, hasta el niño es nuestro actor Pero, pues, la verdad, esto que estamos haciendo es para ver la bondad de las personas Ya hemos intentado esto antes, pero nadie nos había ayudado Entonces, la primera persona que lo haces y, gracias a esa bondad, nos gustaría que tuvieras esta recompensa No, en verdad, yo lo hice de corazón, yo quería ayudar a la señora que escuchó esta situación y... Ay, pues, te lo agradezco mucho, hermano, la verdad, por lo que también escuchamos de ti Se nota que eres una muy buena persona, así que, realmente, queremos que esto sea para ti, un apoyito ¿En verdad, neta? Sí, de verdad Muchas gracias Velo, ábrelo para que veas qué hay No lo inventes, es demasiado dinero Con esto voy a poder pagar mi universidad, la renta Sí, sí, sí Voy a poder pagar mis materiales, muchísimas gracias, en verdad No, pues, espero que sí te sirva, hermano, y sigues siendo esta excelente persona que eres, te lo mereces ¿Te puedo dar un abrazo? Claro, claro, amigo